Y seguimos hablando de fútbol, en este caso fútbol infantil, pero además mezclado con la solidaridad, con la contención y con un claro mensaje de la no violencia. Todo esto ocurrió en el centro comunitario de Spur. El objetivo del encuentro fue mucho más allá del fútbol. Los organizadores, referentes barriales de distintos sectores de la ciudad, saben que el deporte puede ser una herramienta de cambio y allí apuntó su trabajo. Más juego y menos abandono. A los pibes los cuidamos entre todos. Y fue una ocurrencia que salió de una mesa de prevención que armamos en el SIC, donde nos reunimos todos los referentes barriales y nos preguntábamos a ver qué cuestiones podíamos ir laburando para trabajar con los chicos. Más con la adolescencia, con la juventud. Y bueno, había salido que a través de un torneo de fútbol iba a ser algo que no iba a permitir laburar algunas cosas, como el tema del maltrato y el abuso infantil. Y bueno, son también unas cuestiones que fuimos laburando con los chicos, personalmente cada profe con su equipo. Esto de que a los pibes los cuidamos entre todos, porque si esperamos siempre de otro lado que venga la protección, hay cosas que se les escapan a todos. Así que bueno, contribuir con eso. Y bueno, parece que no, pero muchos chicos se han quedado mirando los carteles. Y bueno, ellos mismos lo han hecho, los carteles. Ayer hubo una mesa donde también se distribuyeron folletería para los chicos. Hicimos exámenes médicos también, todos los equipos. A raíz de eso nos fuimos dando cuenta de otras cosas, que los chicos estaban necesitando vacunas. La verdad que se hizo un laburo bastante integral. Hoy también estuvo un pastor, bendiciendo el que es acá de la zona. Entonces todo aportando el lugar de cada uno, pero mostrándonos también que como profesionales, como referentes barriales, estamos intentando laburar todos juntos. Decenas de chicos representantes de distintos clubes y barrios formaron parte del encuentro, en donde el fútbol se complementó con actividades recreativas, artísticas y sociales. Una de las propuestas fue confeccionar carteles que tuvieran que ver con la temática del encuentro. Los chicos, con su estilo y sus palabras, hicieron su aporte al proyecto. ¿Cómo te llamás? Lautaro. ¿Lautaro, vos participaste en los carteles? Sí. Bien. ¿Qué frase pusiste? Spur. Spur. ¿Te gustó? ¿Te gustó participar? ¿Te gusta lo que está pasando hoy? Sí, es un buen momento para nosotros, para los chicos, ¿viste? Y está bueno el tema, aparte de hacer los carteles y las frases, interactuar entre gente de otros grupos. Sí. Bueno, ¿la están pasando lindo? Sí. Selena, hiciste un cartel y la verdad que el mensaje está muy bueno, me gustaría que me lo repitas. Si no sabés cómo hacer, buscá ayuda. Mira, no, pero no me pegues ni me insultes. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Y más que nada para los chicos, porque son los que más pegan y se molestan e insultan. Bien. ¿Y vos consideraste que eso no sirve, que eso ya hay que cortarlo? Sí. Bien. ¿Y cómo puede pedir a alguien ayuda? ¿Cómo te parece que un chico puede pedirle ayuda a alguien más para salir de esa situación? Hablando con un adulto. El consejo es válido. Ante una situación de violencia es necesario saber poner el freno y denunciar al agresor, sea mayor o menor, un compañero, un familiar o un desconocido. Hay personas e instituciones listas para ayudar. Por eso es importante romper el silencio y contar el problema a un adulto responsable. Los chicos no están solos y es necesario que lo sepan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!